¿Qué tal? Mi nombre es Gerardo Pérez de Llamacel Mexicana. En Llamacel Mexicana deseamos apoyar a los profesionales de la metrología y a las empresas mexicanas interesadas en instrumentos de medición para que obtengan los mejores resultados de calidad y precisión en sus procesos de manufactura. Hoy hablaremos de cómo utilizar un micrómetro mitotoyo. Antes de utilizar el micrómetro, es recomendable familiarizarnos con las distintas partes que compren. Algunas de las partes son, yunque, lucillo, freno, cilindro, tambor, trinquete, cuerpo y escala graduada. Primero, limpiemos el yunque y el lucillo antes de comenzar. Para esto utilizaremos un paño suave o una hoja de papel. Colocaremos la hoja de papel entre el lucillo y el yunque. Cerramos la posición y deslizamos suavemente el paño para que quede limpio. Esta práctica no es necesaria, pero nos ayudará a mantener las superficies limpias y a obtener mediciones precisas. Antes de iniciar mediciones, debemos revisar que la posición cero del cilindro esté alineada con el indicador del tambor y que el valor en pantalla sea correcto. Para hacer esto, lentamente, rote el trinquete dos vueltas para aplicar fuerza constante y verifique la alineación y marque el punto cero con el botón cero absoluto. Repita esta operación dos o tres veces para verificar el punto cero. Para hacer la medición, coloque el objeto a medir entre el lucillo y el yunque y gire el tambor aplicando fuerza suficiente. Recordando que el tambor hace clics y tres clics son los correctos para generar la medición. Una vez hecha la medición, ajuste el freno y retire el objeto suavemente. Aunque el tambor tiene freno, todavía puede moverse, así que hágalo con cuidado. Ahora es el momento de interpretar las medidas indicadas por un micrómetro análogo. En el cilindro, la última línea ligeramente visible es la cuarta a partir del 10. Cada línea representa un milímetro, por lo que nuestra medición es casi 14 milímetros. Ahora, en el tambor, la última línea anterior visible antes de la media regla del cilindro está ligeramente arriba de la cuarta línea después del 45, lo que significa un valor siguiente de 13.995 milímetros, cincuenta centésimas de la revolución anterior más cuarenta y nueve de la revolución actual. La ligera diferencia de posición entre la cuarta y la quinta línea antes del cero en el tambor se analizará de manera aproximada, pues en este ejemplo carecemos de una graduación más precisa en milésimas de milímetro. El ejemplo en pantalla nos muestra el aproximado de cinco milésimas de centímetro para un total de 13.995 milímetros, prácticamente igual al ejemplo de 13.9954 milímetros. En el caso del micrómetro digital, la graduación del cilindro es una referencia de la distancia, pero usaremos la pantalla para revisar la medición. Anota la medida indicada en el micrómetro en algún sitio antes de desbloquear el tambor. Recuerda cuando termines tu medición de guardar el micrómetro dentro de ese estuche, quitar el freno y dejar el lucillo a media distancia entre el tope y el yunque. Nunca dejes el lucillo apretado. Y recuerda guardar tu micrómetro en un lugar seco y con temperatura controlada. Esperamos que con este video ayudemos a los profesionales de metrología a obtener resultados de calidad en sus procesos. Para más información recuerda contactar a tu representante de Yamazen o visítanos en www.yamazen.com.mx Hasta la próxima.